Uno mismo se constituye en relación con los otros. ¿A qué punto se juega el límite en la relación que construimos con el otro? Una cosa es que uno sea propietario de lo propio y otra cosa es que uno piense que lo propio se juegue solo en sus propiedades. Y hay algo ahí que se nos escapa, porque lo propio no tiene que ver únicamente con uno mismo porque uno mismo se constituye en relación con los otros. Levinas, un filósofo del siglo XX, decía que el bien está en el otro. Y eso tiene que ver, ¿saben con qué? Con que hasta uno mismo cuando se piensa en su mismidad no lo podemos hacer si no es en relación con un otro el que provenimos. Provenimos de un otro. Madre, padre, cultura. Construimos lo que somos con un otro. El otro siempre es premio. Entonces hay una responsabilidad infinita con el otro. Responsabilidad infinita no significa abrirte para que el otro te liquide. Pero tampoco significa lo contrario. Encerrarse uno en sí mismo para liquidar a los otros. Y el mundo hoy está más estructurado en este segundo sentido. Hoy termina siendo revolucionario hacer cosas por el otro. La entrega. Lugares que se han ido perdiendo en una sociedad cada vez más mercantilizada que entiende todas nuestras prácticas en términos de conveniencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!